El 20 de mayo tuvimos la conferencia online de mira que bien que hacemos todas las semanas en su horario habitual. Normalmente grabamos esa conferencia y luego la colgamos en el canal de YouTube o en el canal de Google Plus para que todo el mundo pueda asistir en diferido en caso de que no hayan asistido en directo. Lamentablemente la conferencia de ayer, aunque fue grabada, el resultado de la grabación no fue muy satisfactorio, no tuvo la calidad suficiente, por ese motivo voy a grabar este vídeo como resumen de la conferencia de ayer para que aquellas personas que confiando en que iba a salir grabada no asistieron en directo puedan no perderse el contenido que compartimos en esta conferencia de ayer. Como todos sabemos, en estas últimas conferencias nos estamos centrando básicamente en la campaña de viralización del Kiriki, cómo generar tráfico hacia nuestra página de aterrizaje que tenemos todos en nuestro back office, en la parte inferior, promo app, equipo, tenemos esta URL que debemos promocionar porque esta URL, cualquier persona que la vea va a saber en qué consiste el proyecto de la campaña de viralización del Kiriki, puede participar de él y formará parte de nuestro equipo de promotores, lo cual nos puede hacer generar ingresos importantes como hemos visto en previas conferencias. Bien, hasta ahora hemos compartido varias herramientas que son gratuitas o semi-gratuitas. La primera fue un publicador en grupos de Facebook, que era la máquina de Facebook. No voy a poder compartirla hoy porque tengo un pequeño problema de configuración. Y vamos a ver también las otras dos que ya hemos presentado, que era el generador de enlaces y el generador de tráfico viral. Vamos a ver un poquito cómo funciona. En generador de enlaces, que lo presentamos en una conferencia hace tres semanas, creo recordar, vamos a iniciar sesión. Bien, dentro de generar enlaces de campañas activas no tengo ninguna campaña. ¿Por qué? Porque yo tuve una campaña a la que asigné una serie de créditos y esta se agotó. En campañas terminadas vemos que tengo aquí esta campaña de miraquebien.com.phppromotorapp, que sería la de la creación del equipo de promotores. Voy a ver detalles. Tenía 700 créditos para invertir y se han consumido todos. De hecho, se han consumido algunos más. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero ver detalles, voy a ver que esta campaña me ha generado 70 visitas, que son 10 créditos por cada visita. Pues son 71 visitas en concreto. Y aquí tengo las personas que han visto el enlace de mi página de aterrizaje de esta campaña de visitación. ¿Cómo se consumieron? Bueno, todos los créditos ya están parados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es generar nuevos créditos. Es importante, y voy a tener siempre presente esta idea de la conferencia en el vídeo de hoy, que cualquier herramienta gratuita de generación de tráfico requiere a cambio que invirtamos tiempo en realizar las tareas pertinentes, ya sea generar enlaces, ya sea visualizar páginas de otras personas que compartan la misma herramienta, en la medida que yo realice más tareas encaminadas a generar créditos o puntos, esos créditos o puntos se convertirán en visitas a mi sitio web. ¿De acuerdo? Yo, como actualmente tengo un saldo de 3.485 créditos, tenía 200 y pico créditos ayer, como yo no hago tareas, no tenía créditos, por tanto no podía reactivar la campaña. Entonces, ¿cómo consigo créditos? Generando enlaces o visualizando anuncios según cuál sea la herramienta. En este caso, pues ya veis cómo funciona esta herramienta en la conferencia correspondiente. ¿Qué hice yo ayer? Ayer lo que hice fue comprar créditos. ¿Para qué? Para que me gasté 9 dólares y esos 9 dólares compré 3.000 créditos que me iban a generar 300 enlaces. Por ese motivo, actualmente en el escritorio tengo un saldo de créditos positivo. ¿Bien? Pues ya teniendo saldo positivo, que son 3.485 créditos, puedo generar una nueva campaña. ¿Cómo lo haría? Pues me puedo ir a campañas terminadas, ver detalles y puedo crear una copia de esta campaña exactamente igual para que, digamos, esta campaña empiece a generar nuevamente tráfico. ¿Cuál serían los créditos a invertir? Pues los créditos a invertir, pues voy a poner 3.000, que son los que tengo, y velocidad de enlaces por día, pues quiero, por ejemplo, 50, ¿de acuerdo? Es la velocidad de la cual se va a gastar. Si tengo dudas, aquí viene un detalle de los conceptos que aparecen reflejados en la campaña. Voy a pulsar a iniciar, pues ya tengo una campaña activa, voy a gastar 3.000 créditos, de momento tengo cero, pues aquí iré viendo la evolución de los créditos, de las visitas que van a realizar cada día las personas que formen parte de esta herramienta, ¿de acuerdo? Insisto, yo compré créditos, pero no tenéis por qué comprar, basta simplemente con que en lugar de comprar créditos hagamos las tareas correspondientes. Ya tengo una campaña activa. Respecto al generador de tráfico viral, que era la otra, voy a iniciar sesión también. Para entrar, simplemente debo iniciar sesión pulsando en enviar, en su barrio y contraseña, y accedo a mi panel de control del generador de tráfico viral. Como veis, aquí tengo una membresía de hora que es gratuita, tengo 3 enlaces y un anuncio ejecutándose. Y tengo 9 créditos disponibles para mostrar mi anuncio cero veces, ¿por qué? Porque cada 10 créditos consigo una visita. ¿Cómo puedo generar? Aquí tengo la, actualmente, tengo la página de aterrizaje, tengo varias páginas de aterrizaje, en este caso, la que quiero promocionar sería la de promotores del Kiriki. Tengo 2 clics solamente porque, como yo no genero enlaces, no genero visitas, como no las realizo, no las genero, ¿de acuerdo? Insisto, cualquier herramienta gratuita requiere de una tarea previa. Yo tengo la opción de trabajar en esta herramienta para que ganarme visitas a mis enlaces, o bien puedo comprarlas, ¿de acuerdo? Si pulsa comprar aquí, en créditos, como veis, tengo la opción de comprar créditos puntuales, una sola vez, un solo pago, o créditos mensuales. Los créditos mensuales son más baratos, por ejemplo, si yo pago 10 dólares, voy a tener 2.000 créditos, que serían 200 impresiones de mis anuncios, ¿de acuerdo? 200 visitas. Pero, si dais cuenta, en la página principal, tengo una oferta especial en la cual, en lugar de tener 200 visitas, puedo tener 2.000 visitas solamente por 9 dólares al mes. Voy a comprarla como opción, porque, insisto, son herramientas gratuitas y yo puedo generar visitas a mi sitio web simplemente trabajando. Pero, como yo no estoy haciéndolo, en este caso, voy a utilizar, voy a comprar, ¿de acuerdo? Compraría, en este caso, a través de PayPal. ¿Veis? Ya tengo 10.000 créditos de anuncios disponibles, que va a ser que mi anuncios sea 1.000 veces, ¿de acuerdo? Bien, pues, entonces, mi enlace empezará a verse constantemente. Insisto, la idea de estas herramientas, como generador de enlaces y generador de tráfico viral, no es tanto pagar por generar tráfico, sino ganarse tráfico realizando tareas que en cada una de las herramientas consisten en algo diferente, ¿de acuerdo? Solo que yo he pagado para que veáis que también se puede pagar y de esa forma, pues, conseguir las visitas, conseguir el tráfico de forma, pues, interesante. No obstante, si alguien quiere pagar por tener visitas, hacer su página de aterezaje de Miracle Bien o la de cualquier otro proyecto, puede también barajar la opción de usar sistemas de pago distintos, como, por ejemplo, Facebook. En mi blog, juagonzalezdíaz.com barra promociona tu negocio en Internet, tengo una serie de vídeos que pueden dar ideas sobre cómo usar Internet para generar tráfico. En primer lugar, tengo un vídeo sobre cómo descargar imágenes de forma gratuita y completamente legal. En segundo lugar, cómo editar las imágenes para crear mensajes y crear banners de publicidad que puedan ser interesantes. En tercer lugar, cómo crear tu fanpage, cómo crear un formulario de tu fanpage, cómo crear aplicaciones de valor para que tu fanpage sea una página interesante, que tenga calidad. Luego, cómo crear una página de aterezaje en tu fanpage en dos vídeos. Luego tengo también generador de tráfico viral, que ya lo he explicado en otra conferencia. En este caso, cómo crear una campaña de publicidad efectiva en Facebook. ¿De acuerdo? Con lo cual, si una persona quiere pagar por generar tráfico, puede usar Facebook, que es bastante más eficiente, o bien puede usar generador de enlaces pagando, como acabo de hacer, o generador de tráfico pagando, que en este caso puede que sea un poquito menos efectivo, pero también es mucho más barato. Con lo cual, si queréis pagar, podéis utilizar cualquiera de estas dos herramientas, así como, por ejemplo, también utilizar la publicidad en Facebook. Si no queréis pagar, pues a través de generador de enlaces, a través de generador de tráfico viral, podéis generar visitas a vuestra página simplemente con tareas. Bien, pues en la conferencia de hoy, además, quería presentar dos nuevas herramientas, unas supervisitas.com y otras visitas gratis, WS, que también te van a permitir generar visitas, generar tráfico hacia tu página de aterrizaje de la campaña de viralización del Kirin. Bien, pues como veis, en supervisitas.com tenemos aquí una información, es un intercambiador de visitas, de esta forma que tú vas a conseguir visitas hacia tu sitio web, generando visitas a otros sitios web de personas que también compartan contigo esta herramienta. Lo que tiene es un, digamos, un factor de una relación de 1 a 2, que significa que por cada dos páginas que tú visites, vas a recibir una visita, ¿de acuerdo? Además, es un sistema de afiliados por el cual vas a tener también, vas a ganar puntos, visitas, por lo que las visitas que generen tus referidos directos e indirectos, hasta dos niveles. Existe una cuenta de pago también, como aparece aquí bien reflejado, no me voy a centrar porque no me interesa tampoco esto, y cualquier cuenta te puede permitir enviar e-mails a tus referidos, tampoco me interesa mucho, pero sí es interesante esto, si visitas 200 páginas en un mismo día, vas a recibir 50 visitas adicionales, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que 200 visitas, teniendo en cuenta que cada visita que tú realizas te va a llevar 10 segundos, hablamos de poquito más de media hora, vas a generar por esas 200 visitas, 100 visitas a tu página, con la relación 2 a 1, pero además 50 visitas adicionales, con lo cual, con 200 visitas que tú realices en media hora, vas a generar 150 visitas a tu sitio web, con lo cual, si llevas una dinámica de cada día realizar 200 visitas, cada día dedicas media hora al día, vas a generar 150 visitas a tu página web, que pueden ser unas 4.500 visitas a tu página web, eso es muy interesante porque te va a permitir generar mucho tráfico en tu sitio web, ¿de acuerdo? Eso sí, tened en cuenta que el horario para realizar la visita es el horario de México, con lo cual, no sé realmente qué diferencia de horario existe con México, pero tened que tener en cuenta de que si el cierre de México os pilla mitad de las tareas, no va a contar 200 visitas, ¿de acuerdo? Va a contar como 100 visitas un día y 100 en otras, por ejemplo. También puedes comprar visitas, en caso de que te interese, aquí están los precios, también es bastante barato, ¿bien? Vamos a ver cómo se haría. Para poder formar parte de esta herramienta, tienes que registrarte. Tú puedes hacerlo de dos formas, yo voy a colgar mi enlace debajo para que lo hagáis si os apetece, o lo podéis hacer directamente con la compañía. Si lo hacéis directamente con la compañía, va a estar con que pulséis registro, supervisitas.com, y ponéis vuestros datos. Nombre de usuario, nombre de apellidos, correo electrónico, contraseña, el sitio web que vas a promocionar, que os recuerdo que lógicamente va a ser este. Dentro de promo app, dentro de equipo, va a ser este el enlace que vais a tener que promocionar. Por lo tanto, al daros de alta en Supervisitas, pondréis aquí la URL del sitio que vais a promocionar, de mira que bien, y lógicamente el nombre. Podrías poner aquí, campaña de verificación del kiriki. Y aquí, si queréis dirigiros a personal de, a personas que estén en España, en Colombia, en Chile, en cualquier sitio, la que tú quieras, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que si lo hacéis directamente a la compañía, vais a tener un patrocinador. Sería, cuando habláis de un sistema de pago, una cuenta de pago, sería esta, la cuenta dorada, que te requiere pagar una cantidad al mes, pues entonces vas a tener referidos al azar. Es decir, cualquier persona que se dé alta directamente con la compañía, pues va a asignar de forma aleatoria ese referido a las personas que tienen una membresía de pago. ¿Bien? ¿Qué lo queréis hacer conmigo? Pues luego veréis abajo el enlace para registrar. Que lo que queréis hacer directamente con la compañía, va a estar con que pulséis aquí en registro y lo hacéis. ¿Bien? En ayuda tenéis algunas preguntas y respuestas que os pueden ayudar a desarrollar el proyecto. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar en miembros, ¿de acuerdo? Entraríamos en el sitio de miembros y aquí sería, esta sería la cuenta. Tenemos mis sitios. Dentro de mis sitios, aquí tengo las páginas que yo tengo creadas. Yo creé la página de viralización de Kiriki, que es la que os he comentado, y también creé una página de aterrizaje propia, para verlas, sería aquí de mi blog, de Mira que bien, en la cual tengo un vídeo y un formulario de contacto, ¿de acuerdo? Tengo las dos páginas para que veáis cómo trabajar. Puedo agregar cualquier otra página, como máximo cinco sitios, ¿de acuerdo? Bien, para generar visitas a tu sitio web, a tu URL, debes hacer visitas. ¿Cómo se hacen visitas? Pues empiezo, pulso en empezar a hacer visitas, y se va a abrir páginas de otras personas que formen parte de este proyecto. Va a haber un contador de diez segundos y va a haber un banner. Ahora os enseñaré cómo generar un banner, ¿de acuerdo? Aquí aparece un tiempo, son diez segundos, cuando ya han pasado, para comprobar aparecen cuatro figuras y una en la que debo hacer clic, para asegurarme de que no soy un robot. Pulso en la que me acaban de decir y se abre otra pestaña y tengo un contador de diez segundos que va bajando y cuando acabe por... Mi nombre es Michael Graham y estás a punto de conocer una historia capaz de cambiar la vida de cualquiera. Simplemente puso sobre la imagen y me abre otra página. Abandonar esta página. Como veis, voy a ir generando créditos. He ganado 0,5 puntos porque cada dos visitas tengo una visita. Son diez segundos cada visita, esto es muy rápido. Cuando acabe los diez segundos, me vuelve a aparecer otra vez el código de seguridad del dibujo, lo selecciono y voy sumando puntos. Se trata de ir sumando puntos básicamente. Si quiero acceder otra vez a mi cuenta, veré que acabo de sumar los puntos que he generado. Bien. Si meto en mis sitios, tengo nuevos puntos que se han acumulado y yo tengo configurado para que el cien por cien de los puntos que se generen pasen automáticamente a mi página de aterrizaje de viralización del kiriki. No obstante, yo puedo, en la asignación de puntos, puedo asignar puntos de forma manual. Estos dos puntos que tengo los puedo asignar directamente a la página de aterrizaje de promotores o bien puedo hacerlo de forma porcentual. Como tengo hasta cinco páginas, puedo elegir un porcentaje, puedo elegir repartir el porcentaje de puntos que se generan por igual a cada cuenta y automáticamente, si consigo dos puntos, pues un punto irá a cada cuenta y eso me genera visitas a ambas cuentas. Yo lo voy a dejar en cero para la página de aterrizaje de mira que bien y en cien por cien para la página de aterrizaje de la campaña de viralización del kiriki. Si yo quisiera, puedo poner 50% asignado de forma automática y el otro 50% asignado de forma manual. Bien, además habéis visto que existe también banners, significa esto que además de tener páginas web puedo tener banners que me permitan también que la gente pulse en mi banner y de lo tanto te voy a anotar el nombre del banner, te voy a anotar cuál es la URL de la imagen del banner y cuál es la URL de destino a la cual la gente va a ir cuando pulse en mi banner. O también puedo tener ligas de texto que es igual que un banner, solo que con texto, ¿de acuerdo? En lugar de tener una imagen, es solamente un texto, si alguien pulsa sobre ese texto, pues que aparece aquí mostrado, irá a una página de aterrizaje. Yo voy a trabajar solamente con sitios web, ¿de acuerdo? Es muy sencillito, básicamente consiste en subir sitios web, básicamente consiste en visualizar otro sitio web y a consecuencia de visualizar otro sitio web, vas a generar visitas hacia el tuyo. Si pulsa en referidos, no tengo referidos, este enlace es el enlace que me puede valer para, si lo promocione, que muchas personas formen parte del equipo de supervisitas para que cuando ellos hagan visitas generen puntos, pues yo también pueda tener más puntos y generar más visitas con el trabajo hecho con los referidos hasta un segundo nivel, ¿de acuerdo? Como veis, muy sencillito. Existe otro muy similar que se llama visitas gratis a miles, visitagratis.ws, que funciona de una forma muy similar. Dentro del área de miembros, puedo acceder, puedo loguearme y pues tengo aquí la opción de surfear. Para surfear es igual, veo durante 15 segundos una página web, en este caso la proporción es 1 a 1, es decir, por cada página web que yo vea van a ver una vez mi página web, ¿de acuerdo? Acaba por completo, hago clic en un animal, el único animal es este, y veo otra página. Son 15 segundos. Cuando acaben los 15 segundos me van a pedir otra vez que pulche sobre alguna imagen. En este caso es un animal, pues pulso en el tigre. Así sería, ¿de acuerdo? Si yo le doy a home, puede volver otra vez a mi cuenta. Mis sitios. Yo puedo tener también 5 sitios. Yo tengo 2 sitios, el de la página de viralización del Kiriki, tengo 3 visitas, porque solamente lo hice ayer una vez un ratito para que lo vierais, y tengo asignado para que el 100% de las visitas automáticamente se vayan a la página de aterrizaje de la campaña de viralización del Kiriki. Pero igual que antes, puedo elegir en que todas las visitas que yo genere, que me van a generar visitas, se repartan entre las páginas que yo tenga informadas, solamente una o en varias, ¿de acuerdo? Aquí también puedo crear banners, también puedo crear anuncios de texto, y puedo autoasignar. En este caso tengo que el 100% de todas las visitas que genere vayan para la página de aterrizaje de la campaña de viralización del Kiriki. Pero si tengo más, puedo repartir de forma porcentual o puedo asignar de forma manual. Es muy sencillo. Igualmente, puedo también comprar créditos, ¿de acuerdo? E igualmente, también puedo tener referidos. Si pulso en promoción, tenemos el lindo afiliado que puedes promocionar para que la gente forme parte de tu equipo. No entiendo bien, no sé cuál es la proporción, me da un poquito igual, pero también ganaréis visitas siempre y cuando haya gente que genere visitas y forme parte de vuestro equipo. Ni siquiera sé cuántos niveles, porque el objetivo no es tanto que os afiliéis conmigo a visitas gratis o a supervisitas, sino que conozcáis formas gratuitas de generar visitas. Eso sí, en realidad, todas las formas de generar tráfico a vuestra página de aterrizaje, todas cuestan algo. O cuestan dinero o bien cuestan trabajo, ¿de acuerdo? Tienes que elegir cuál queréis utilizar. Pero una vez que la elijáis, si queréis que tenga éxito, tenéis que o gastaros en dinero o gastaros en tiempo. Es decir, dedicar media horita al día. Además, la podéis hacer, en este caso, de forma simultánea. En supervisitas y visitas gratis, ir trabajando para generar visitas en ambas herramientas. Las visitas, lógicamente, se convertirán en conversión que va a permitir tener un equipo importante de comisionistas o un equipo importante de promotores. Pero claro, eso requiere que dediquéis un poquito de trabajo, ¿de acuerdo? O dinero. Simplemente quería convertir con vosotros herramientas gratuitas para que con tiempo, con algo de dedicación, podáis generar visitas a vuestra página de aterrizaje de Mira que bien y, por tanto, tener un equipo de promotores importante para cuando llegue el momento. Bien, pues este es más o menos el resumen de la conferencia de ayer que no quería que las personas que no la visteis os perdierais esta información. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.